¿En qué fallé? Es la pregunta que me hago a todas horas ¿Cómo entender que tanto amor que yo te di ahora te estorba? De un tiempo acá, para no estar conmigo inventas mil pretextos Y siempre estás con tu teléfono en la mano enviando textos ¿Con quién? No sé si quieres ir de la puerta siempre está abierta No tienes por qué ser tan dura conmigo Pero antes que te vayas arreglemos cuentas De tu actitud quisiera saber los motivos ¿Qué demonios te hice para que te hurtaran de esa manera? Si yo te quise y te amé más que a cualquiera No entiendo entonces cuál fue mi error ¿Qué demonios te hice? Si aquí mi único delito fue amarte No entiendo tus razones para dejarme Si no me amabas para qué inventar excusas y romperme el corazón Si quieres ir de la puerta siempre está abierta No tienes por qué ser tan dura conmigo Pero antes que te vayas arreglemos cuentas De tu actitud quisiera saber los motivos ¿Qué demonios te hice para que te hurtaran de esa manera? Si yo te quise y te amé más que a cualquiera Si yo te quise y te amé más que a cualquiera No entiendo tus razones para dejarme Si no me amabas para qué inventar excusas y romperme el corazón